Presidenta Contuvenia, adelante. El día de hoy es una sesión solemne por lo que representa la lucha que hemos dado y el espacio de deliberación más importante del país y más plural que es la Cámara de Diputadas y Diputados. En este espacio es en donde vamos a seguir levantando la voz por todas las niñas y las mujeres que al día de hoy siguen siendo violentadas ante una sociedad omisa, una sociedad que calla, autoridades que no atienden, policía que no llega. ¿Cuántas veces hemos escuchado que llamaron a la policía y la policía no llegó? ¿Cuántas veces hemos escuchado historias de mujeres que denunciaron y autoridades que fueron omisas hasta que un día las encontraron asesinadas y sin vida? Es tarea de todas y de todos. Y los hombres, nuestros compañeros diputados, están llamados, están llamados a acompañarnos en esta lucha contra la violencia a niñas y mujeres. Y están obligados a acompañarnos porque siguen desapareciéndolas, porque sigue habiendo niñas violadas, niñas abusadas, adolescentes embarazadas. Y todo esto ante ojos y bocas omisas. Hoy aquí también quiero honrar a las mujeres que desde esta tribuna han levantado la voz antes de que nosotras llegáramos. Y una de ellas es Marcela Lagarde. Ella en 2006 llega a este recinto como diputada federal. Y ella es la creadora de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ella es la primera que acuña desde la antropología y desde la sociología el concepto feminicidio. Es la primera que comienza a hablar en México desde la academia y desde el activismo de cómo estaban siendo asesinadas las mujeres con la particularidad de ser violencia de género, violencia particular por el hecho de ser mujeres. La discriminación contra las mujeres también es violencia en razón de género. Y ahí comienza la primer forma de violentarnos, a partir de la discriminación. La sociedad debe de cambiar sus paradigmas que justifican y refuerzan la discriminación. Que mujeres y hombres podamos ejercer violencias y que sí, todas y todos estamos llamados a ser parte de esta transformación social en nuestro país. Recordar, sí, que no solamente es un asunto de discursos, es un asunto de que en esta Cámara de Diputados seamos congruentes con estas fechas en donde venimos, nos paramos el cuello, hablamos desde el coraje, desde la manifestación, desde la convicción. Pero cuando votamos los presupuestos, los presupuestos siguen siendo omisos para atender a las mujeres. Que aquí hablemos y que hayamos hecho visible la violencia contra niñas y mujeres no quiere decir que hayamos concluido con nuestra misión. En Jalisco hemos trabajado y hemos invertido y seguimos haciéndolo con un presupuesto que genere una política pública con cinco ejes. es prevenir, atender, detectar, sancionar y erradicar la violencia contra niñas y mujeres. Son cinco ejes que se hacen política pública con presupuesto, que cada día, sobre todo, y lo tengo que decir, la policía del municipio de Guadalajara desde 2015 comienza a trabajar y 2018 lo fortalece en una policía especializada para atender a niñas y mujeres víctimas de violencia de manera inmediata. Una policía especializada que comienza en el municipio de Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan, Tlajomulco y queremos que sea ejemplo nacional de atención inmediata a niñas y mujeres en contra de violencia y, sobre todo, en una cultura que naturaliza la violencia, que celebra que la violencia sea una apología, que hay corridos, que hay canciones, que hay videos y que aún así ni siquiera nos inmutamos, que vamos a seguir vigilando, sobre todo desde la bancada de Movimiento Ciudadano, que se cuide el vocabulario cuando estemos legislando, que se cuide la perspectiva de género, que dejemos de decir personas gestantes, no señores y señoras, somos madres, somos mujeres que estamos dando vida. No podemos hablar de nosotras como personas menstruantes, somos mujeres con necesidades específicas para que se haga política pública dirigida a la salud integral de niñas y mujeres, porque no atenderla también es violencia. Es cuanto.